Hola a todos, bienvenidos a Bequiao. Hoy tenemos con nosotros a Alice Kellen, que viene a hablarnos de su nuevo libro, El mapa de los anhelos. ¿Qué tal? Hola, encantada de estar aquí otra vez. Pues lo mismo te digo, que encantada de que vengas a vernos cada vez que sacas un nuevo libro, que es una maravilla, como siempre. Sí, ya es tradición. Ya es tradición y además ya sabes que a mí me gustan mucho tus libros, así que estoy encantada de entrevistarte. Bueno, cuéntame, tenemos nuevo libro, El mapa de los anhelos. ¿Cómo estás ante este lanzamiento? Bien, bueno, siempre es una mezcla entre vértigo, también ilusión y bueno, es ahí un batiburrillo de emociones. Bueno, además ya solo el título es verdad que invita a devorarlo, porque es mapa de los anhelos. ¡Qué maravilla de título! ¿Por qué este título? ¿Cómo llegaste a él? Bueno, el título la verdad es que fue como en torno a la mitad de la novela que ya lo visualizas y dices, no, este tiene que ser el título, porque engloba muy bien al final el juego que la hermana le deja a la protagonista cuando fallece se llama El mapa de los anhelos y es un juego que consiste en, bueno, poco a poco hacer una serie de cosas para descubrir como los deseos propios, como esa búsqueda de lo que a veces los sueños olvidados, de la belleza, del mundo, de pedacitos de felicidad y entonces, bueno, pues es el mapa de los anhelos, creo que todos además tenemos uno y es como algo muy personal también. Bueno, y ahora cuéntame un poquito lo que es la historia del mapa de los anhelos, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro? Pues bueno, el libro parte del punto en el que Grace, la protagonista, su hermana ha fallecido, su hermana mayor, ella tiene 23 años, está muy perdida en la vida, muy estancada, no sabe hacia dónde tirar y entonces se encuentra con este juego, el juego del mapa de los anhelos, que es un juego que su hermana ha creado para ella y bueno, por un lado es como tener a una parte de su hermana todavía viva durante un tiempo, porque le deja una serie de cartas y tiene que hacer como varias cosas y por otro lado empieza un poco su camino y su búsqueda y la primera carta pues le pide que busque a un tal Will del que ya nunca ha oído hablar, no sabe de qué lo conoce su hermana y que digamos que a raíz de esto sus caminos se entrelazan. Y a la búsqueda entonces. Es cierto que es verdad que el libro una vez más vuelves a usar el drama, el drama para luego dar paso a esas preciosas historias de amor que luego nos cuentas, es un poco tu esencia, ¿no? Sí, mi esencia es el drama. Pero el arrancar con ese drama que al final es la vida. No, claro, al final yo creo que la esencia es que obviamente hay momentos más ligeros y hay momentos más intensos, ¿no? Y como la vida misma pues tiene momentos duros y momentos divertidos y también la manera de afrontarlos, ¿no? En este caso es una novela muy esperanzadora, no es una novela que vaya a meter el dedo en la llaga, ¿no? No es triste, vamos a decirlo así, ¿no? A lo mejor hay otras pues bueno, más melancólicas, pero en este caso es como una novela que termina siendo muy luminosa dentro de todo el tema, ¿no? Que es la enfermedad y el duelo y la pérdida, ¿no? Entonces, bueno, también da mucho juego, ¿no? A veces cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas es cuando de alguna manera crecemos, ¿no? O salimos de nuestra zona de confort. Bueno, y como bien me comentas, claro, arrancamos la novela con, bueno, pues con el cáncer infantil que padece la hermana de la protagonista. Qué tema tan duro, ¿no? Para arrancar, porque bueno, hay, por decirlo así, muertes y muertes. El cáncer infantil es un problema muy delicado y muy complicado, ¿no? Que es difícil afrontar eso. Sí, claro, la protagonista pues bueno, pues además ella, digamos que fue concebida, ¿no? Para salvar a su hermana, por la admonación de las células del cordón umbilical, ¿no? Entonces, se queda ahí un poco perdida, ¿no? Cuando al final no consigue, digamos, que bueno, que la hermana, que su hermana viva. Y bueno, es un tema que lo tenía y quería hablar de ello porque no se profundiza tampoco especialmente en la novela, ¿no? Porque como te decía, no quería que fuese triste, ¿no? Y es una novela un poco esperanzadora, pero es verdad que mi madre trabajó muchos años en oncología pediátrica y de pequeña esto, pues claro, lo veía mucho, o sea, yo lo palpaba mucho en casa, ¿no? Porque ella, vamos a ver, es un trabajo que te traes a casa. Evidentemente. O sea, pasas muchas horas con esos niños y evidentemente es muy difícil y me, bueno, me llama la atención, ¿no? Y qué difícil también el peso que recae sobre la hermana, sobre Grace. Es un peso muy grande el pensar que has nacido para salvar a tu hermana y no se consigue al final, ¿no? Claro, yo creo que sobre Grace y también el enfoque de la novela es un poco toda la familia, ¿no? O sea, normalmente cuando se habla de enfermedad suele ser la protagonista o el protagonista el que la sufre y en este caso es qué pasa cuando tienes a un familiar enfermo, ¿no? O sea, qué pasa, cómo te sientes como madre, padre, abuelo, hermana, ¿no? O sea, en qué te cambia tu vida, ¿no? Es cierto que es verdad que en las primeras páginas el abuelo también cobra muchísima importancia, ¿no? Y es lo que me comentas, ¿no? La familia vuelve a estar ahí en uno de tus libros que siempre es como muy relevante, ¿no? Forman un marco muy bueno a todos tus libros, siempre la familia. Claro, bueno, es que, a ver, al final todos, casi todos, ¿no? Tenemos familia, es algo que está presente en el día a día y entonces es difícil, ¿no? A veces ignorarlo, sobre todo en tramas más cotidianas, ¿no? Pero es verdad que parece que en los libros de amor, ¿no? Que siempre, bueno, es el trasfondo de tus historias, siempre como que se deja eso a un lado, ¿no? Es como muy focalizado siempre en las historias de amor y demás y en tu caso está muy bien, a mí me gusta mucho lo de que también hagas ese entorno de familia pero profundizar también un poco, ¿no? No, claro, que los personajes más allá de enamorarse tienen una vida, tienen un contexto, tienen una ambientación y tienen también sus propias inquietudes más allá, ¿no? De que se enamoren o no. Y también vamos a encontrar en tu libro mucho el tema del amor propio, ¿no? ¿Cómo vamos a ver reflejado esto en Grace? Yo creo que probablemente sea el libro que más trata este tema, ¿no? Y esa búsqueda y ese sentirse perdido e intentar, ¿no? Encontrar como el camino adecuado para ese momento porque luego, bueno, la vida te lleva por desvíos, ¿no? Claro. Pero en este caso es así porque parte de la base, ¿no? De que ya está completamente estancada, ¿no? Está ahí encapsulada en un pueblo como muy, bueno, muy aislado, sin mucho futuro, ¿no? Y es como replantearse, bueno, quién es, ¿no? O sea, realmente esa búsqueda de quién soy, ¿no? Y qué hago aquí, por qué estoy aquí, ¿no? Y entonces, bueno, el mapa además es como muy metafórico, ¿no? También ese camino, ¿no? Ese... Y a través de, bueno, pues de sus propios anhelos que a veces no sabemos ni cuáles son, ¿no? Ni que los tenemos casi, ¿no? La verdad que sí. ¿Y cómo definirías tú al personaje de Grace? ¿Qué características le atribuirías? Es peculiar. O sea, tiene un tono peculiar, empieza... Tiene un tono al principio un poco ácido, ¿no? Sí. Un poco... Poco a poco se va dejando ver más, pero desde el principio en general es bastante transparente, ¿no? Obviamente vas profundizando en el personaje, pero es una persona que, bueno, que lo que ves es lo que hay, ¿no? No intenta... Una vuelta de hoja, ¿no? No, no intenta aducorar, ¿no? Sí. Ni fingir que es alguien que no es, ¿no? Y además es como bastante crítica consigo misma, bastante dura a veces, ¿no? Y le cuesta un poco eso, ¿no? Le cuesta el darse cuenta de que, bueno, de que es importante, ¿no? De que... También de que tiene que pensar más en ella misma, ¿no? Claro, que al final lo ha dejado a un lado por todo lo que le ha pasado, ¿no? Sí, ¿no? Y de que, vale, de que es una chica... Es inteligente, ¿no? Es ingeniosa, es... Tiene muchas inquietudes, muchas. Claro, hay muchas cualidades que puede mostrar, ¿no? Y por otro lado tenemos a Will Tucker. Y además es que me encanta el nombre. Es súper... Sí. Sonoro, ¿no? Sí, muy sonoro, muy peliculero. Ahí me encanta. Háblame un poquito de este personaje. Pues es todo lo contrario. Es un personaje muy difuso, muy opaco. La sensación del lector, yo creo que va a ser que conocerlo es muy lento, capa a capa. Hay que ir como profundizando, ¿no? Y das dos pasos hacia adelante, crees que ya lo conoces y vuelves a dar otro atrás. Y es como... No es como Grace, ¿no? Que se deja ver desde el principio, ¿no? Que lo que ves es lo que hay, ¿no? Él es un poco... Bueno, hay momentos de la novela que se dice, ¿no? Es como un poco enredado. Yo creo que esa es la palabra. O sea que por un lado la tenemos a ella, que nos la vamos a entender perfectamente, ¿no? A la primera. Y Will nos va a costar. Sí. Nos va a costar. Bueno, Alice, además tienes un montón de libros a tus espaldas. Muchísimos. Todo es una maravilla. Pero, ¿qué dirías que tiene de especial el mapa de los ángeles? O sea, a ver, lo que tiene de especial es que es muy distinta a las anteriores novelas. Bueno, es algo que siempre intento, que cada novela se distinga mucho de la anterior, ¿no? Que te transporte como a un mundo completamente diferente y no tengas esa sensación de, oh, esto ya lo he leído, ¿no? O sea, incluso aunque trate temas parecidos, ¿no? Porque al final son temas cotidianos, ¿no? Sí, pero bueno. Además, el amor, la familia, el duelo, las emociones, la búsqueda, pero que todo lo que es la historia, la trama, sea nuevo, ¿no? O sea, y quieras saber qué pasa, ¿no? Y que te mantenga, pues... En vilo un poco, ¿no? Sí, que te mantenga ahí enganchado y, bueno, y que se quede un poco, ¿no? Esa sensación de cerrar el libro como satisfecha, ¿no? Sí. ¿Vale? Me ha gustado el viaje, ¿no? ¿Y qué has dejado de ti en este libro? ¿Qué vamos a descubrir? Yo creo que el tono de Grace es muy mío. ¿Ah, sí? Lo que es el tono. No significa que luego nos parezcamos. Es verdad que a ella también le gusta mucho, pues bueno, el arte y tal. Hay cosas, ¿no? Pues que pones, ¿no? Que te gustan o siempre le pones, pues bueno, la fotógrafa que le gusta, ¿no? Detallitos, ¿no? Que a mí me gustan. Pero lo que es el tono, la manera de pensar, algo más allá del personaje, ¿no? Podemos no tener muchas cosas en común, pero ese tener la cabeza ahí como dándole vueltas a mil cosas, un poco a veces incluso sin sentido, ¿no? Por ahí, sí. O sea que por ahí te vamos a conocer un poquito más, ¿no? Sí. Y hablabas antes de la esperanza, ¿no? Que es un poco el hilo conductor también de este libro, pero es verdad que la esperanza también está muy presente en tus otros libros, ¿no? Al final siempre es ese halo de esperanza ante los problemas, el duelo, ¿no? Siempre está muy presente, ¿no? La esperanza. Claro, o sea, no es ignorar lo malo que te pase porque está ahí, ¿no? Y es al contrario, ¿no? De hecho, en el libro se dice mucho de no rodear el dolor, ¿no? Sino aprender a atravesar el dolor y a empaparte de ello. Y es que el dolor no es malo, ¿no? O sea, no hay que asociarlo como algo negativo porque está presente y ignorarlo te hace mucho más daño, ¿no? Desde luego. Pero sí que es verdad que, claro, ¿no? Que sí que tienes la sensación de que quieres que cuando alguien cierre el libro, incluso cuando, incluso a alguno que tengo que el final no es súper alegre, ¿no? Da igual, ¿sabes? Que tuviese que ser ese final o que te deje una sensación de satisfacción de, bueno, de la vida es así o de las cosas tienen que ser así. Pero no que te deje tampoco en plan de... En plan de, ¡buah! La vida, ¿no? Sí. Un poco un equilibrio. Bueno, y lo cierto es que además tú tienes, has alcanzado, creo que es un millón de lectores. Eso es una locura. La verdad es que sí. ¿Verdad? Da un poco de vértigo, sí. Da un poco de vértigo. Tú, ¿cómo asumes que todas tus historias y todos, bueno, casi tus sentimientos, todo lo que plasmas en tus libros, llegue a tantísima gente y tantísima gente se quede tan enganchada de tus libros, ¿no? Y sientan tanto con ellos. ¿Cómo te sientes tú? Yo creo que aunque no tenga mucho sentido, lo asumo porque no lo asumo. O sea, es decir, quiero decir, no soy tampoco un plenamente consciente, no me he parado en ningún momento que me he detenido en mi vida a pensar, ay, ostras, miles de personas van a leer este libro ahora estas semanas. No, nunca, a lo mejor me lo estoy pensando ahora. Lo ves un poco como desde fuera, a lo mejor, como si no fueras tú, ¿no? Sí, sí, súper ajeno, súper ajeno. Cuando tengo firmas o tengo cosas así, ¿no? Como más que viene mucha gente y todo esto, es como si fuese otra persona, ¿no? La que está ahí. O sea, yo vuelvo a mi casa y digo, o sea, no me siento, ¿no? En consonancia con la persona que acaba de estar ahí. Además, claro, es que en las ferias del libro, bueno, yo te he visto en alguna feria del libro, es que eso es una locura. Tú eres de las que tiene colas esas que dan la vuelta, que dices, Dios mío, cómo me pongo ahí al fondo. Sí, la verdad es que las firmas... Son tremendas. Sí, son tremendas. Este año tenemos feria en Madrid también, ya prontito. Sí, en breve ya, San Jordi también. También, claro. Supongo que tendrás ganas ya también, ¿no? De ir con este nuevo libro. Sí, a ver, disfrutas mucho como de ese contacto también, un poco. Es como que el trabajo del escritor es muy solitario, ¿no? O sea, tú te pasas muchos meses, bueno, pues tú solo con el ordenador y con tus pensamientos y con tus embrollos ahí. Entonces, es verdad que el momento de tener ese feedback directo, ¿no? De ver a la gente, de que venga con el libro, ¿sabes? Si lo he disfrutado, me ha gustado. Es como, bueno, además es como una reacción pequeñita, ¿no? A lo largo de todo el año. Si fuese todos los días, pues a lo mejor acababas. Pues igual ya acababas tremendo, ¿no? Sí, sí. ¿Y alguna vez pensaste que esto podría llegar a pasar? O sea, dentro de tus, oye, pues mira, igual mi libro tiene éxito. Y de repente, boom. No. No. O sea, en ningún momento atisbaste ahí, venga, igual sí. Es decir, hace años, no. No. Quiero decir que luego lo vas viendo paulatinamente, no que vas creciendo, entonces lo vas encajando. No, pero que me lo hubiesen preguntado, no sé, hace siete años, no. No. Ni por asomo, ¿no? Y es verdad que tienes muchos libros, pero ha habido algún momento que hayas dicho, es que no me sale. O sea, ¿no me sale el siguiente? ¿Algún bloqueo de estos de no sé cómo seguir? Sí, no con la idea, sino con no sé cómo empezarlo. O he empezado cinco veces la novela y no me gusta ningún comienzo y no encuentro la voz, no encuentro el tono, no encuentro el ritmo, ¿no? O sea, hay veces que lo tienes en tu cabeza claro, pero no funciona, ¿no? Cuando lo pones en el papel y eso sí, sí. Pero bueno, nunca has dicho, esto no me sale, ya lo dejo, no. No, bueno, sí que tengo proyectos, sí que tengo proyectos empezados que a lo mejor, no sé, lo he empezado y luego he pensado que no era el momento y los he dejado en el cajón y sí. Pero bueno, que son ideas que dices, a lo mejor esto lo cojo dentro de dos años y sí que en ese momento me fluye, ¿no? O le falta una pieza y no la encuentro todavía, ya lo dejo ahí aparcado y hay ideas que hay que reposarlas. Bueno, mejor las reposas y luego igual, claro, fluyen más y ya es el libro que tú buscas. O otro enfoque diferente a veces. Lo que sí. Y bueno, en comparación con tus anteriores libros, ¿qué destacarías del mapa de los anhelos? Yo creo que es una novela que se mantiene en una línea, ¿no? Creo que lo puede leer gente joven, bastante joven, pero también creo que la puede leer gente muy mayor. Creo que el enfoque de la trama permite como esta amplitud y que pueda empatizar, o sea, que no es que digas, bueno, no, es que no puedo empatizar porque me pilla todo muy lejos, muy ajeno, muy... Yo creo que en este caso es un poco así. Es una novela, pues bueno, la manera de tratarlo es un poco más madura, a lo mejor que otras de hace unos años, ¿no? Vas cambiando, ¿no? También los enfoques y con forma más creciéndose. Claro. No, es verdad que al final has llegado a mucho más público, ¿no? Porque sí que en tus comienzos quizás eran más enfocadas a un público muy joven, pero ahora es verdad que, oye, te sigue gente de todas las edades. Sí, sí, claro, poco a poco como que, a ver, yo también he ido creciendo y en todas las novelas pues también te interesan temas también más. Otros temas. Exacto. Pues bueno, Alice, ya para terminar, me hablas de esos proyectos que tienes por ahí abiertos, espero que no, pero tal. ¿Hay más cositas por ahí? ¿Ya estás trabajando en algún próximo libro, alguna próxima historia? Sí, yo ya estoy trabajando en el siguiente porque, bueno, empiezo un año antes para tener tiempo y ir tranquila y sin agobios. Sí. Y bueno, pues ahí estamos. Todavía no tengo ahí muy claro que acabo de empezar. Acabo de empezar, claro. Pero bueno, pero bien, además es que a mí en los comienzos me cuestan. Te cuesta arrancar. Sí, el arranque me cuesta porque es como que tienes que definir la base, o sea, la base es lo más difícil. Una vez tienes eso, ya vas hacia adelante. Claro. Pero bueno, bien, ahí vamos. Bueno, y antes de cerrar también me gustaría preguntarte, ¿te gustaría que alguno de tus libros fuera serie o película o algo así? Pues está la parte que le gustaría y está la parte que te da un poquito de vértigo, ¿sabes? O sea, de miedo, de, ostras, ¿cómo será? Yo creo que hay que mentalizarse mucho que o bien te implicas en el proyecto tú de manera personal, que creo que no es mi caso porque no tengo tiempo y tampoco entiendo, ¿no? O bien te lo tomas como separar mucho y decir, bueno, lo mío es esto, lo mío es el libro, que es lo que yo sé hacer, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? O sea, la faja promocional, la cubierta, el tal, asumo que es algo que no es mi trabajo y que tengo que dejarlo en manos de otras personas, ¿no? Y entonces, como bueno, ser más flexible en este aspecto. Y así puestos a pensar, ¿no? ¿Habría alguno de tus libros que pienses que digas, bueno, igual este sí, ¿no? Este en concreto me gustaría que se hiciera tal. Pues hombre, este para una película sería, este para una película yo creo que habría bastante trama para una película porque hay otros que a lo mejor si se alarga más en el tiempo ya los ves más para serie, ¿no? Pero bueno, llevar una película a este creo que podría funcionar. Bueno, oye, pues lo dejamos aquí dicho, ¿verdad? Que total, tampoco se sabe nunca. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Alice. A ti. Un placer hablar contigo y todo el mundo a leer el mapa de los anhelos. Muchas gracias. Hasta la próxima.